Muy buenas mis queridísimos cracks enanos, ¿cómo están? Bienvenidos chicos a un nuevo video informativo, un video que estoy seguro que les va a interesar mucho porque vamos a ver cómo podemos subir súper rápido de nivel aprovechando que estamos en estas fiestas, aprovechando que tenemos el bono de Jojo Journey que nos aumenta un 50% la experiencia ganada. ¿Qué método es el mejor para subir? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Cuánto se llega a subir con Reliquias y Jojo Journey? Todas estas posibilidades las vamos a abordar y vamos a concluir con qué es lo mejor que podemos hacer para subir lo más rápido posible porque según tengo entendido, si me equivoco lo voy a estar corrigiendo aquí en la pantalla pero creo que es hasta el 8 de Enero el Jojo Journey entonces hay que apresurarnos porque ya nos queda hasta que esto termine y al menos tenemos que subir uno de nuestros alters. Así que nada chicos, no se olviden del sponsor oficial del canal Illidary Group para que puedan cambiar el oro de Classic por tiempo de juego o sea, prácticamente pueden jugar gratis y ni tampoco se olviden que en la Taberna Lenana hacemos sorteos de tokens para que juegues gratis también todos los meses solo tienes que volverte miembro del canal, miembro de la Taberna Lenano o suscribirte en mi canal de Twitch, de YouTube Morado. Así que ya basta de publicidad, basta de introducción, basta de floro y vamos a ver este video que está súper épico porque voy a dar datos que estoy seguro que te va a interesar así que vamos a verlo. Vamos a comenzar abordando las misiones ¿Es rentable hacer misiones actualmente con las reliquias, con las dos reliquias que nos aumenta un 10% de experiencia cada una sumado más a este buffo de 50% del Jojo Journey? La respuesta es más o menos realmente no es la mejor técnica pero es una muy buena si estás escuchando un podcast, un video de la tarde al nano de fondo tu novela favorita si estás hablando con alguien, con tu amigo, con tu pareja, con quien sea y estás en modo automático, en modo robot hacer misiones es la vieja confiable no tienes que prestar demasiada atención para subir de nivel en lo personal estoy cansado de hacer las mismas misiones ya 5 veces porque este vendría a ser como mi quinto alter así que por un lado tengo la ventaja de que me sé todas las misiones pero por otro lado estoy hasta las pelotas haciendo esto por lo que si es tu segundo o tercer alter y ya no quieres hacer misiones y por sobre todo si no tienes montura voladora te recomiendo que esta opción no la sigas no la hagas mi queridísimo enano más o menos cada misión te da un 2% de toda tu barra total o hasta un 3% en el mejor de los casos las misiones un poco más difíciles te dan hasta 3% de tu barra haciendo misiones de tu mismo nivel así que para llegar a tener la barra completa este 100% a punta de misiones probablemente te demores unas 4 horas en subir de nivel o al menos es lo que yo me he demorado subiendo de nivel con mi brujo así comenzaba como a las 11 de la mañana terminaba como a las 2-3 de la tarde y subía un nivel claro que me tomaba un tiempo para ir al baño, para almorzar, para esas cosas pero más o menos terminaba como a las 3 de la tarde quizás un poco más en subir un nivel completo si hacemos una comparativa de cuánto tiempo nos demoramos en subir sin estas reliquias sin estos bufos, en la época del release cuando recién salió LK más o menos por nivel nos demoramos unas 5 horas leviando a full focus esto nos hacía subir por día 2 niveles o hasta 3 niveles si éramos unos malditos locos que leviamos desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada así que mi queridísimo crack, tú analiza si te conviene con estas estadísticas leviar, hacer estas misiones de chill por el mundo o si ya te parece muy aburrido o si tampoco cumple con tus expectativas vamos a pasar a la segunda forma en la que podemos subir de experiencia podemos subir de nivel aprovechando todos estos bonus y es hacer mazmorras las mazmorras realmente aportan, apoyan en algo la respuesta es sí es una forma muy efectiva de subir de nivel tengo que decirles que toda esta información que estoy dando es sin descanso si tienen descanso en su PJ es mucho mejor, van a subir mucho más rápido lo mismo pasa con las mazmorras que puedes llegar a subir hasta 15% de experiencia o incluso más si cuentas con este descanso como hemos estado hablando llegando al punto de que si repites la misma mazmorra entre 7 a 8 veces vas a subir de nivel hacer una mazmorra te va a tomar menos tiempo en general que estar leviando por lo que es una forma un poco más rápida un poco más efectiva el problema es que es difícil encontrar tanques y healers y tú puedes decir oye pero estamos con el bonus de experiencia debería ser un poco más normal, un poco más fácil porque la gente se anima a aleviar el punto es que las reliquias y este bonus de 50% hacen que los jugadores no jueguen tanque o healer con tanta frecuencia y se dediquen simplemente a aleviar porque pueden ponerse sus specs de DPS y simplemente juegan en modo robot además que encuentras mucha gente basura que anota y que quitea no sabe tanquear, no sabe curar no sabe hacer DPS suelen ser una gran carga así que si puedes jugar puedes hacer esto con colegas, amigos, compañeros o incluso con los miembros de la propia guild estaría mucho mejor y realmente spamear un día completo te permitiría subir 3 niveles sin ningún problema con descanso vas a aumentar todo esto hasta entre 20-25% de experiencia ganada lo cual es una locura porque simplemente haces 4 o 5 veces la mazmorra y ya subes el nivel me refiero claro a All Kingdom que es la que más spamea mientras vas subiendo en todos estos niveles y por tercer punto tenemos hacer vejez realmente conviene realmente nos va a dar ese plus ese bonus de experiencia para subir lo más rápido posible la respuesta es sí actualmente hacer full vejez es la forma más rápida es absurdamente rápido para que subas de nivel supera todas las formas de grindeo de experiencia como así primero tenemos que entrar al valle de Alterac y aunque tengas unos flashbacks de los servidores privados donde valle de Alterac duraba una hora aquí en Classic lo saben hacer super rápido saben como ir hacia los búnkeres hacia los torres saben que conquistar saben que no tienen que tomar batallas innecesarias esperan que el rey pierda los buffos van y ganan la VG sin ningún problema super rápido entre 10 a 15 minutos ya terminó la VG si quieres saber como se hace Alterac o si quieres alguna guía sobre esto dale su respectivo like para traer un video sobre esto he estado testeándolo la verdad que no lo creía mucho es ya como que no lo sé Rick me parece un poco extraño pero lo estuve testeando y cada torre que controlas exitosamente te da como 20.000, 21.000 de experiencia y si llegas a controlar las 4 torres antes de que el rey muera vas a tener como un 5% de experiencia ya ganada y si a pesar de esto pierdes vas a ganar otro 5% más de experiencia o incluso hasta 6% por lo que terminas ganando entre 10 a 11% si pierdes conquistando todas las torres si ganas por el contrario este porcentaje va a subir hasta 12% de experiencia ganada puede parecer poca la diferencia y este realmente es el punto puedes perder no pasa nada igual vas a ganar buena experiencia el punto está en conquistar todas las torres de esta VG si por alguna razón el rey muere y en lugar de haber conquistado 4 conquistas 3 obviamente este 10% de experiencia va a bajar a 9% y así consecutivamente depende mucho de las torres que conquistes y ganar y perder solo es una diferencia de 2-3% de experiencia lo mucho así que puedes jugar 15 minutos tranquilamente de esta VG y puedes sacar hasta 12-13% de experiencia en el mejor de los casos y en el peor puedes sacar 10% o hasta 9% o sea es una locura lo bien que se sube y lo rápido que es así que mis queridísimos cracks ya les he dado las técnicas prohibidas las técnicas ocultas para que puedan subir de nivel si se dan cuenta y presionan el dungeon finder se van a dar cuenta que no hay casi nadie anotando para hacer las mazmorras aún teniendo estos buffos para subir de nivel más rápido sino que por el contrario si tú anotas en VG se va a llamar instantáneamente no sé si influye que hoy día sea llamado a las armas creo que no porque a lo mucho que te da esto es más honor y es algo que no lo había mencionado hoy domingo tenemos el bonus también de llamado a las armas para el valle de Alterac y eso nos permite ganar más honor todavía y esto es muy bueno porque si eres tanque te da acceso a que tengas tu encantamiento de hombros bis aquel que te da temple para que puedas capiar también la defensa por ahí recordemos que la defensa con el encantamiento de hombros es 536 y también te va a permitir comprar ítems para que puedas iniciar con este mundo del BB de las ramas al menos con ítems relativamente buenos y que no tengas ningún problema y mucho más si te gusta hacer pvp ahí tienes honor gratis así que nada chicos en el próximo video cuídense mucho sean felices y cuéntenme ustedes ¿están subiendo el nivel? ¿están subiendo un altar? ¿qué altar es? y poco más yo estoy subiendo mi brujo hasta ahora me está gustando un montón y me despido nos vemos chicos un saludo adiós ¡Suscríbete al canal!